Te recordamos que ningún trámite requiere pagos en efectivo. Sarén, comprometidos a garantizar la seguridad jurídica de la nación. Un héroe no es el que vuela. Un héroe no tiene máscara, no está en las conquitas. Un héroe no tiene superpoderes. El héroe que yo conozco está a todos lados. El héroe que yo conozco nos ama y lo amamos. Aquí hay un héroe que cumple sus misiones. Desde que abrí una cuenta en el Banco del Tesoro, solo cosas buenas me han pasado. Con mis ahorros y el respaldo de un crédito, compré el carrito que mueve a mi familia. La tarjeta de débito me ahorra un tiempo que aprovecho para ser más productivo. Para los imprevistos, tengo unas tarjetas de crédito que siempre son bienvenidas. Y saben que es lo mejor, el banco también me apoyó para tener mi propio negocio. Ahora mi vida es mejor. Banco del Tesoro, un banco nacido en revolución. Hay muchas maneras de analizar la información. Nosotros iremos más allá. La mesa está lista para el diálogo. Muy pronto, por Venezolana de Televisión. 18 con 16 minutos. Este jueves 31 de enero del año 2013. Ahora sí se nos fue el primer mes de este nuevo año. Vamos a revisar esta información que data de hace algunos días. Tiene casi 8.000 lecturas. Y dice, denuncia, grupo neonazis Caopatria hará concierto en Maracaibo. Y hay allí unas fotografías impactantes, dice el titular de esta información. El mensaje de este grupo musical es claramente antagónico al camino iniciado hace ya 14 años en busca de una patria justa, igualitaria, inclusiva, digna y soberana para todas y todos los venezolanos. Dice, todavía existen, todavía hablan, vamos a subirlo muchachos. Y un grupo de ellos tiene previsto dar un concierto en Maracaibo el próximo 23 de febrero. Su nombre es Caopatria, una banda musical neonazi colombiana, aunque deberíamos sacarla de nacionalidad porque estas personas no tienen patria y el bello y golpeado pueblo de Colombia no tiene que quedar asociado a este pensamiento. Colocan acá, entre comillas. Ante la posibilidad de que esta banda toque en nuestro país el colectivo Trinchera Estudiantil junto a diferentes agrupaciones, junto a diferentes agrupaciones culturales solicitaron a las autoridades regionales y nacionales cancelar ese concierto por contradecir los valores de la constitución de la República Bolivariana de Venezuela y además ser completamente la antítesis de lo que acá estamos construyendo en colectivo. Entonces nosotros tenemos a dos compañeros, amigos de esta casa, panas del equipo de Revolución y de Venezolana de Televisión. Se trata de Alí Manaura, integrante del colectivo La Cantera y de otro compañero, cantautor, vocalista de una banda que acá siempre colocamos y que nos gusta muchísimo, el Pacto, los chicos del Pueblo a la Calle, José Gabriel Álvarez. A los dos los vamos a contactar en tan solo segundos, vía Banda Ancha, para que nos expresen su opinión sobre esta iniciativa que ha sido harto rechazada por distintas agrupaciones culturales. Hay allí, estas son las fotografías que publica el portal web La Iguana y que tienen los chicos acá seleccionados, los chicos de Revolución. Ajá, miren, una agrupación neonazi colombiana que pretende presentarse acá. Tenemos a los chicos, ajá, arriba lo veo, está desde el estado Lara, nuestro panita José Gabriel Álvarez y abajo Alí Manaura desde el estado Miranda, integrante del colectivo La Cantera. Bueno, comenzamos contigo, José. Ya leímos allí la noticia que está en La Iguana. ¿Cuál es la postura, al menos en la agrupación a la que tú perteneces, para no decir representas? Claro, bueno, primeros saludos a ti, compañera, a tu equipo de trabajo y a todo el pueblo de Venezuela. Mira, lo primero que llama la atención, para empezar, es el nombre de este grupo de neonazis, ¿no? Ellos te hacen llamar Caopatria, cosa que se traduce en no-caut a la patria, ¿no? Y en las redes, pues, se ha discutido muchísimo esto durante los últimos días, pero lo que más se ha comentado es el tema, digamos, de los ridículos del asunto, ¿no? Pero creo que nosotros no debemos, quizás, tomarlo tan a la ligera. Creo que la principal pregunta que tendríamos que hacernos es, ¿por qué? ¿Por qué en el Zulia, precisamente? ¿Por qué en Maracaibo? ¿Y qué hay detrás de eso, no? Bueno, yo creo que, y estoy seguro que se realiza este concierto en Maracaibo, porque siempre ha sido un deseo, un proyecto, un viejo proyecto del Departamento de Estado, de la oligarquía, de los intereses transnacionales, el separar el Estado del Zulia del resto de Venezuela, ¿no? Eso de República Independiente del Zulia, eso de relacionar el Estado del Zulia con Águilas, cuando, digamos, en el Zulia habrán gavilanes, pero no creo que hayan águilas, ¿no? Y yo creo que esto tiene que ver mucho con los intereses narcos, con los intereses de los paramilitares, porque no olvidemos que ser nazi y ser paramilitar es lo mismo, eso hay que subrayarlo y hay que recalcarlo muchísimo, ¿no? Yo creo que detrás de esto está el uribismo, están los carteles de la droga, o sea, está la derecha, pues. Y es la misma gente que trata con prostitución, con trata de blancas, es la oligarquía haciendo el trabajo sucio. Y creo que detrás de esto lo que hay es una intención de generar odio entre las juventudes, recuerden que la revolución acaba de tener un triunfo emblemático, ¿no? Haber ganado el Estado Zulia. Y creo que hay una desesperación de estos sectores paramilitares, de narco, de la derecha, en tratar, pues, de crear esta idea del Zulia libre, del Zulia independiente, y creo que es deber de los revolucionarios, pues, manifestar y consolidar la unidad nacional, la venezolanidad, ¿no? Llama muchísimo la atención que no son nazis alemanes, que no son nazis españoles, o sea, son precisamente nazis colombianos, ¿no? Y, como te diría diciendo, pues, el paramilitarismo y ser paramilitar y ser nazis es exactamente lo mismo. Yo creo que nosotros tenemos que estar muy alertas de esto, creo que no lo debemos tomar a la ligera, creo que es un tema que debemos profundizar y, sobre todo, alertar a nuestras juventudes patriotas, a nuestras juventudes revolucionarias, a las juventudes que creen en la diversidad, en la diversidad cultural, en este país, pues, que es una mezcla hermosa, ¿no? Y debemos, pues, rechazar contundentemente, pues, estas manifestaciones nazis, que, bueno, que ya la historia se encargó, pues, de demostrar quiénes son, y, pues, nosotros creo que debemos dar una respuesta contundente a esto, porque detrás de esto hay una clara intención, hay una clara intención de generar odio, de tratar de comenzar, porque, fíjense, ¿por dónde comenzaron ellos la violencia, no? Bueno, comenzaron por el Estado Táchira, ahora quieren generar odio y quieren generar también violencia en el Estado Zulio, o sea, están buscando estados fronterizos, yo creo que no es casualidad que, digamos, que eso venga de Colombia, y creo que tenemos que estar muy alertas, muy alertas, porque nada de esto es casualidad, ni nada de esto es inocente, ni nada de esto, pues, llega de manera espontánea. Creo que esto obedece a un plan, a un plan que es un viejo plan, y con el cual, pues, nosotros, digamos, los que hemos alzado la bandera, a la venganza de Ali Primera, pues, tenemos que darle un frente y alertar sobre esto, Lucía. José, permíteme rescatar tus palabras para ahora hacerle la pregunta al panita Ali, quien está desde el Estado Miranda. Ali, dice José Gabriel que, para él esto no es casualidad, que hay una clara intención de desestabilizar, de generar violencia, en este contexto histórico que está viviendo la patria. ¿Coincides tú con la oposición de José Gabriel? ¿Crees tú de estar de acuerdo que pueda la derecha materializar sus objetivos? Y llama la atención también, Ali, que hace una semana, justamente, el vicepresidente Nicolás Maduro decía desde el Estado de Zulia, a las mafias que están enquistadas allí en esa entidad tan importante de nuestro país, las internas que se pongan los pantalones prácticamente, porque van a tener que ajustarse al Estado de Derecho Social y Justicia, y a las externas que se vayan por donde vinieron. ¿Cuál es el análisis que tú haces, Ali? Mira, compartimos desde la cantera, el Frente de Creadores Militantes, esa concepción de los hermanos, porque venimos a una escalada de agresión, no solamente a la revolución en Venezuela, sino a las revoluciones en América Latina. Hace aproximadamente un mes, el gobierno boliviano denunció la intervención de una gran cantidad de militares norteamericanos, haciéndose pasar por turistas, están las elecciones en el Ecuador, están las continuas agresiones y permanentes agresiones a la Cuba revolucionaria, a Nicaragua, y vemos cómo en las últimas semanas, precisamente, esta ofensiva imperialista, esta ofensiva de la derecha internacional, viene haciendo énfasis muy puntuales en el mundo cultural. Ocurrió lo que sabemos que ocurrió con el salsero reconocido, ocurrió lo que sabemos que ocurrió con otros dos personajes que vinieron en búsqueda de polémica en Venezuela, y ahora ocurre esto. Esto no es casual. Hay una máxima revolucionaria de hace muchos años que dice que nada en un país de revolución es casual. Y esto se enmarca, precisamente, en esa ofensiva, pero nosotros, como colectivos revolucionarios, como colectivos organizados, como poder popular, queremos hacerle un llamado a las autoridades venezolanas, a las autoridades regionales y nacionales bolivarianas, a que, a nombre, precisamente, de los valores que consagra nuestra constitución bolivariana, a nombre de la justicia, de este estado de derecho y de justicia al que tú planteas, en medio de esta agresión fascista, que ya el mundo lo ha conocido en toda su historia, hacernos respetar y hacernos respetar PASA. Nosotros creemos por detener este intento, no solamente por la agresividad que puedan traer esos compañeros o esa visión ideológica que ellos defienden, sino también porque ya colectivos organizados del Estado de Zulia vienen anunciando la posibilidad de que en ese evento se generen actos de violencia y generar una masacre. Esto lo vienen denunciando colectivos organizados del Estado de Zulia. Nosotros nos hacemos eco de eso, porque, además, no dudamos de esa posibilidad, no dudamos de esa posibilidad, precisamente por esa historia que trae, no solamente ese grupo, sino toda esa visión nefasta, intolerante, racista, xenofóbica, homofóbica, de toda esa visión reaccionaria capitalista, de defensa de trans al capital, de defensa de trans a la supremacía racial, en base a esa agresión que traen estos compañeros, yo creo que debe existir coherencia en ese Estado de Justicia y de Derecho y detener esta lamentable situación más allá de lo que nos puedan llamar. Obviamente nos van a llamar intolerantes, nos van a llamar lo que sea, pero bueno, también veremos quiénes van a defender al neopacismo y al neonazismo. Alí y José, gracias por atender a nuestro llamado, disculpen de verdad tantos minutos de espera para hablar tan poquito, pero ya estamos en la rayita, a punto de sobrepasarnos el tiempo que tiene Red Polución, así que es mi deber despedirlos. Muchachos, gracias, un beso y un abrazo muy grande, igual nos mantenemos siempre en contacto ustedes y nosotros. Alí y José Gabriel Álvarez. Vamos a ver unos mensajitos en la red rapidito, antes de irnos, sí, vamos a ver, en tan solo segundos. En todo caso, frente a esas iniciativas de desestabilización y para generar sus obras, hay colectivos como La Cantera y hay agrupaciones musicales como El Pacto, dispuestas a defender las conquistas de la revolución en la calle y a no permitir que nadie venga a generar por acá revuelo, ¿no? En la red social, arroba jo rodríguez new, tremendos periodistas, arroba carlangola y Kiko, cobraban 40 mil bolos mensuales gracias a la generosidad de Pablo Pérez. La información que leímos hace algún ratito y que está publicada en www.leiguana.tv. Ministro del Poder Popular para Ciencia, Tecnología e Innovación, en su cuenta, arroba J.A. Arriaza. Buenas tardes. El presidente Chávez aprobó la designación de Víctor Cano como presidente de nuestra agencia bolivariana de actividades espaciales, LABAE. El compañero Víctor Cano se desempeñó exitosamente al frente de FUNBICI, nuestra fundación venezolana de investigaciones sismológicas, y ahora le toca asumir esta nueva responsabilidad al frente de LABAE. Arroba Rer Chacín, en Huarico, durante el mes de enero de 2013, se redujeron los homicidios en 53% con respecto a enero de 2012 y siguen disminuyendo los delitos. Una muy buena noticia, seguramente que esta disminución continuará. Arroba Elba Lenciano, Elba Lenciano 10, la gente dice que Iván Simonovic es un preso político e ignora que este señor fue policía, no político, y que además mucha gente murió por él. Simonovic estaba en ejercicio de un cargo público, para nada ejercía funciones políticas, no era gobernador, ministro, etcétera, etcétera. Bueno, nos tenemos que ir 18 con 28 minutos, ya lo decía el vicepresidente ejecutivo Nicolás Maduro, hace algunos minutos. Hay un pueblo en revolución que crece en conciencia, que acumula experiencia y que está dispuesto a defender las conquistas de este proceso hermosísimo que construimos en colectivo, en la calle y donde sea, y que le dice a su jefe de Estado, a su líder, recupérese, tómese su tiempo. Directamente que llegue este mensaje a La Habana, Cuba. Nos vamos. 18 con 29, nos escuchamos y nos vemos mañana, 5 y media. ¡Gracias!